Nos encontrábamos, al llegar a las instalaciones del club, nos encontrábamos que habíamos sido víctimas de un robo en el bufet. El bufet es una parte, un anexo del club que está en la cancha, nuevo. Lo hicimos hace 10 días, lo terminamos, y bueno, lo inaugurábamos con fútbol infantil este fin de semana. Comprábamos cositas nuevas, unas cosas que con tanto esfuerzo las pudimos comprar con el fútbol infantil. Y bueno, al llegar el domingo a la mañana nos dimos cuenta que nos estaban faltando todas estas cosas. Esta es parte de la actividad que uno desarrolla para poder financiarse, obviamente, y atender las ganas de jugar y la necesidad de montones de pibes del barrio. Sí, totalmente. Uno tiene un bufet para poder solventar gastos tanto de camisetas como viajes, como darle algo al chico cuando viajamos la viandita para que puedan comer ese mediodía de toda una jornada completa de fútbol en cualquier cancha. ¿Y qué les llevaron? Sí, nos llevaron una panchera, habíamos comprado una panchera linda, nueva, con calentador arriba de pan, estaba muy armadita, una pava eléctrica y unas cajas de mercadería de bufé. Habíamos dejado todo ahí, bueno, y nos podrían haber llevado muchísimas cosas más, pero se ve que tuvieron miedo y se fueron, porque dejaron muchas cosas tiradas. Bueno, duelen estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora hay que recurrir nuevamente a la ayuda de la comunidad para poder sobreponerse. Sí, sí, totalmente. El primer sentimiento del domingo a la mañana fue agarrarnos la cabeza y muchas otras palabrotas, pero la verdad que duele, pero a su vez también nos damos cuenta que tenemos que seguir. Tenemos un grupo de chicos, tenemos alrededor de 200 chicos trabajando en el club de defensores y hay que seguir por ellos. Y sí recibimos el llamado inmediato de las autoridades, la gente de acá de la zona, un funcionario de la Municipal de la Costa se comunicó enseguida ahí por la noche conmigo y me dijo, te hablo de parte de Juan Pablo, que hagan un listado de lo que les pasó, lo que les falta, cómo están las instalaciones para poder recuperar de inmediato lo perdido. Gracias.